Imágenes de las barreras antisargazos en Cancún Guión, foto Infocrow, Cancún, Infocrow Guión aunque se actuó un poco tarde, todo parece indicar que las barreras antisargazos están funcionando, aunque hay que considerar que la alga se irá a otro lado, pues solo la estamos desviando, manifestó el empresario náutico Tomás Hurtado Morís. Lo importante es que se está haciendo algo, pero ahora se necesita que todas las empresas y gobierno hagan promoción para aclarar a los clientes y contactos que estamos bien y mantenemos amplia variedad de actividades náuticas, añadió. En entrevista radiofónica, sostuvo que hay quienes consideran a Cancún como la capital mundial de deportes y actividades acuáticas. De hecho, la competencia del sector, que siempre es saludable, son las excursiones a Chichen Itza y Tulum, el ecoturismo y otras actividades. Asimismo, explicó que con motivo del 38 aniversario de los asociados náuticos a los quintanarruenses se les ofrece la promoción de dos signos de multiplicación uno en tour de snorkel, como primer paso para que la gente piense en bucear, y 30% de descuento en actividades de buceo. Hurtado Morís consideró que si bien las temporadas bajas ya no son tan bajas, la promoción no deja de ser importante. Por otro lado, insistió en que los asociados náuticos insistirán en que se les entregue para su administración de la rampa de Tajamar, que es muy importante por varios factores, como el congestionamiento de tránsito en la zona hotelera, la inexperiencia de algunas personas en el manejo de remolques y las ventajas logísticas que implica sacar por ahí embarcaciones en caso de huracán. ¡Gracias!